Muy bien, nuevamente en el segundo bloque de los números de Perón, iba a decir justiciarismo peronista, como estamos con dos programas acá a veces, se nos cruzan los programas, para decir así. Espero no contagiarme del mismo problema que tiene Biden, si andamos bárbaro. Los neoconservadores norteamericanos son las élites de las ciudades más importantes de la costa este y oeste de los Estados Unidos. Es decir, estoy hablando de Nueva York, Washington D.C., Seattle, Los Ángeles, California, todas esas grandes ciudades que tienen gran número de personas, donde viven millones de personas, en la mayoría están gobernadas por las élites de los que llamamos neoconservadores. Están los paleocon, según las definiciones de los norteamericanos, y los neocon. Los neocons son los neoconservadores norteamericanos, pero con grados universitarios, judíos y cristianos evangelistas. Calcule que el movimiento evangelista norteamericano tiene cerca de 67 millones de fieles, que cotizan todos los meses el 10% de sus ingresos, algunos directamente por código de descuento recibo de sueldo, o se lo descuenta a la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, con la simple declaración de la afiliación, le hacen la retención del 10% que va a pagar a las arcas, a los tesoros de la Confederación Evangélica Norteamericana. Y eso tiene una recaudación de cerca de, no se asusten por las cifras, 1.700 millones de dólares mensuales. De los cuales, 300 millones son los que aporta todos los meses la Confederación Evangelista Norteamericana para el tesoro del Estado colonialista anglosionista de Israel en tierra palestina. O sea, que no es que Estados Unidos, el gobierno norteamericano sostiene el Estado colonial de Israel y la guerra, sino que la Iglesia Evangelista de los Estados Unidos. Está claro, ¿no? Esto se puede encontrar porque aparte estos datos que estoy dando son de uso público, están en la web, lo pueden encontrar cualquiera. Y estos neocónsulos que sostienen un poco esta... Esto comenzó, por ejemplo, en el 2002 hizo el primer congreso en San Francisco por la Open Society de George Soros, primer congreso de gobernabilidad progresista, al que asistieron de Argentina, yo fui invitado, digo, decir la verdad, por un servicio que terminó siendo un servicio norteamericano de la CIA, un señor que se hacía llamar Tom Shannon, con documentos norteamericanos, pero que el verdadero nombre es Jorge Alberto Roveros, de origen colombiano. Es un colombiano gringo, rubio, de pelo corto, tipo bien yanqui, ¿no? Es un director de la CIA. Los tipos te invitaban, y de acá fue José Manuel de la Sota, fue Carlos Reutemann, Felipe Solá, Néstor Carlos Kirchner también, asistió al congreso de gobernabilidad progresista, y algunos que no fuimos, ¿no? ¿Sí? Por la situación, una vez que investigamos cómo veía la pelota, pasaba. Pero esos fueron los elegidos y uno volvió ungido para que uno después llegó a ser presidente con el 9,7% de los votos el 25 de mayo del 2003. Hay que decir siempre la verdad. ¿Ok? ¿Sí? No digo que este hombre se haya entregado a esto, pero Cristina tiene otra visión sobre esta realidad, y hoy es una de las mayores promotoras del capitalismo argentino, capitalismo no peronismo, capitalismo argentino, no marxismo, sino capitalismo argentino, y dice que su propuesta capitalista es superior al narcocapitalismo de Javier Milley. Bueno, los neoconservadores que vienen de esta rama, de este proyecto del 2002 de George Soros, un hombre que ha declarado ser odiador de la humanidad, él declaró que odia la humanidad, ¿sí? Por eso todas las cosas que hacen, lo hacen en la posibilidad de ir reduciendo la humanidad de este planeta, ¿sí? Los neocons, y que han construido el occidente global de Europa central, como territorio de dominio y esclavitud por medio de la deuda externa, en el norte del mar Mediterráneo, imaginen el mar Mediterráneo, ¿sí? En el norte, el dominio es a través de deuda externa, por eso los países están endeudados, más de un 100% de su PBI, de su producto interno, es decir, de lo que producen por año, facturan por año. Y de muerte y genocidio en el sur del mar Mediterráneo, que son todos los países árabes, ¿sí? Submetiendo a los líderes europeos de la Unión Europea mediante la deuda externa y la OTAN, y teniendo al anglosionismo como ideología global. Y a la izquierda y centroizquierda como oposición política. Es decir, las élites que yo dije de las grandes ciudadanos de las costas norteamericanas son gente de izquierda o centroizquierda. Por eso hablamos de un congreso, en el 2002, de gobernabilidad progresista, promovido por Joe Soros y su organización, que hoy heredó Alexander Soros, ¿sí? Su hijo, ¿no? De 38 años. Bueno, teniendo al anglosionismo como ideología global, y a la izquierda y centroizquierda como oposición política. Yo digo, ¿cómo va a revelar mi ley para explicar que es el libertario con estos muchachos, ¿no? Andás a ver. Un programa de marxismo liberal o por marxismo analítico, nacido en Francia en el 2010, y que tuvo como primer proyecto político a Emmanuel Macron. Un hombre que ha trabajado desde muy joven, formado en la banca de la familia Rochelle, y que es una dinastía sionista europea, de origen judío-alimán, que fundó bancos e instituciones francesas judío-sionistas desde el siglo XVII, desde 1600, cuando se juntaron con Oliver Cromwell, otro puritano asesino que mató al rey Carlos I, pero además mató a todos los católicos cristianos de Inglaterra, de Irlanda y de Escocia. No dejó uno vivo. Y después, con el buque My Flower, más la familia Rochelle, se fueron hasta Estados Unidos, desembarcaron en las costas de Nueva York, se encontraron con la comunidad nativa de los Dakotas, ese encuentro que los Dakotas recibieron los abrazos, los festejaron con lo que hoy se llama el Día de Acción de Gracias, y comieron pollo, y ahora los festeja con pavo, vaya a saber por qué. La cosa que hace dos años nos quedó un Dakotas vivo en todo el territorio de Nueva York, de lo que hoy es el Estado de Nueva York. Macron no tuvo origen en ningún partido ni origen político de Francia, sino de los intereses de la banca judío-sionista de Rochelle. Vayan chequeando quién es Victoria Nulland, o Nudelman, y su esposo, quién es el esposo de Camila Harris, la vicepresidenta de Biden, y espero que no declaren la guerra y se muera Biden, porque sabemos quién va a gobernar Estados Unidos. ¿Y por qué un judío-sionista se casa con una hija de filipino y una mamá de Malasia? Que ninguna mamele judía jamás aceptaría que su hijo se case con una negra, pero ni en pedo. Cuando jamás una hija de jemámele, como les acabo de decir, aceptaría una negra indochina para su hijo, a quien nací, pero ni en pedo. También, ¿por qué quieren que Joe Biden siga con la misma fórmula presidencial? ¿Por qué hacen un debate presidencial entre dos opositores, Biden y Trump, que todavía ni siquiera habían sido nominados como candidatos a su partido? Recién ayer, Donald Trump, en la convención de Milwaukee, en Estados Unidos, quedó nominado como candidato a presidente por el partido republicano, y su vicepresidente, James Vance, se escribe Vance con B corta, Vance, su vicepresidente, un muchacho de 38 años, que viene a decir que para él el dispositivo del poder norteamericano tiene que pasar por el movimiento obrero organizado. Vaya a saber de dónde lo leyó eso, ¿no? Vaya a saber. Falta que haga la B con los dedos y entonces vamos a tener otro tipo de mirada. ¿Y por qué se sostiene la necesidad de una guerra mundial contra la Federación Rusa y sus aliados, no? Ese proyecto del Partido Demócrata Norteamericano. O sostener la presidencia y candidatura de la forma presidencial de Biden Kamala, de un hombre muy enfermo para ser rápidamente reemplazado por su presidenta anglosionista, y de ahí, en más, seguramente la Tercera Guerra Mundial. Es que el American Israel Public Affairs Committee, AIPAC, en español Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos-Israel, es un grupo de presión sionista que domina el gabinete de gobierno de Biden. Hoy gobierna Estados Unidos con funcionarios sionistas. El proyecto del gran Israel gobernando el mundo no necesita de la Patagonia, ni tampoco de Uganda, ni ninguna boludez de esta que acá los conspiradores, los fragoteros de los cafés de ahí de Corrientes y Montevideo, no necesitan, porque hoy ya gobierna el próximo proyecto político norteamericano como primer poder mundial. ¿Entendés por qué atentaron contra Donald Trump si lo quisieron fumar? Por esto, solo posible por medio de la extensión de posibles enemigos y la extensión del poder cristiano no sionista del mundo, es decir, una guerra religiosa para eliminar no a musulmanes sino a cristianos. Una guerra religiosa que en realidad es una guerra geopolítica sionista, una guerra geoeconómica sionista y una guerra geotrategica sionista. Por el lado de Trump, Jared Cashner, por el lado de Trump, no nos olvidemos que colar cuelan siempre, por el lado de Trump, Jared Cashner es yerno de Trump casado con su hija, Ivana Trump, y es un empresario judio sionista, inmobiliario y político estadounidense, pero está en situación de minoría absoluta. Es decir, ya no queda ningún casillero libre sin ocupar. También consulten las opiniones de Ron Aledo, Ron Aledo, un hombre creyente católico, ex miembro del Estado Mayor del Pentágono y del directorio de la CIA, y que había sido militar y agente de inteligencia, es un puertorriqueño que cuenta todo esto que estoy diciendo yo y lo certifica con datos real. Una guerra híbrida o guerra proxy en todo el occidente global anglosionista contra la Federación Rusa, aniquilando a un pueblo como Ucrania, es una teoría de la estrategia militar que utiliza una combinación de medios y procedimientos convencionales y irregulares, destruyendo todo el territorio y la nación ucraniana, y hoy casi el 70% de su población masculina a mayor de 15 años, ya que ya se han llevado, los pibes, los colegios de 16 y 17 años le pusieron un fusil en la mano y lo mandaron al frente de guerra. En este tipo de conflictos un país puede recurrir al uso de la fuerza armada contra otro país o contra un actor no estatal, además de utilizar otros medios como los económicos, políticos y diplomáticos. La guerra híbrida puede incluir tácticas, formaciones irregulares, actos terroristas, propaganda y conexiones con el ritmo organizado. ¿Te suena al atentado en Mascú que mataron 140 personas en un recital de música? Bueno, es guerra híbrida, amigo. El término guerra híbrida se popularizó tras el choque entre Israel y Hezbollah en 2006, pero en realidad hace 80 años atrás en el territorio de Palestina, hace 80 años atrás, 1946, 1948, en el territorio de Palestina, los grupos armados terroristas judíos sionistas usaron este sistema para masacrar a las familias palestinas, violar a sus mujeres e hijos, despojarlos de sus bienes, de sus casas, de sus tierras, de lo que sea. El término guerra híbrida fue definido originalmente por el territorio judío antes de la fundación del Estado colonial de Israel, un Estado que no tiene constitución, el Estado de Israel no tiene constitución nacional, no está rigido por ninguna ley, no regula, ni tampoco fronteras. Por ello es permanente el Estado de guerra, porque no tiene fronteras. También guerra híbrida se desarrolló en un trabajo académico de inteligencia de la Marina estadounidense en 2002, para advertir sobre las tácticas empleadas por la insurgencia judío-chechena contra el ejército ruso durante la primera guerra de Chechena de 1994-1996. El término se popularizó tras el choque entre Israel y Hezbollah en 2006, hoy día son cada vez más los documentos oficiales y estrategias racionales, nacionales, de seguridad que utilizan el término de guerra híbrida para reflejar la creciente complejidad y peligrosidad de los conflictos actuales. ¿Por qué Israel no tiene fronteras como Estado? Bueno, si ustedes se fijan en la bandera de Israel que es blanca, tiene una raya azul arriba y otra raya azul abajo, y en el medio de la estrella de David, obviamente que es un símbolo absolutamente étnico y religioso importante. Para todos aquellos que alguna vez venimos con mezcla de familias judías, les demos esto. Pero la raya de arriba, la raya azul de arriba, identifica el río Éufrates al norte, que está en Siria. Y la raya de abajo representa el río Nilo, que está en Egipto. Todo eso lo reconoce el Estado colonialista y accionista de Israel como su territorio. De ahí que no tiene fronteras ni constitución nacional. ¿Por qué? Porque va a estar en permanente guerra hasta que esa tierra prometida, que está escrita en la Biblia, entre Éufrates y el Nilo, le sean dadas a ellos. Y como dicen los jóvenes de 30, 28 años, y el que se oponga, le vamos a cortar la cabeza. Como dijo el día de la intervención de Hamas, en Tel Aviv, como dijo el etariajo la noche, cuando se dirigió en cadena nacional al pueblo judío de Israel, y le dijo, tenemos que cumplir con el anatema de Amalek, donde Yahvé, el dios de ellos, yo creo que hay tantas religiones como dioses en el mundo, pero Yahvé es el dios de ellos, según la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia, ahí, en el libro de Samuel, Samuel le dice a Isaú que vaya a Amalek y mate los bebés, los niños, los animales, los hombres, la mujer, no deje nada vivo. Isaú desobedeció a Dios y a su jefe, y volvió con las vacas más gorditas que tenían, los amalecitas de Amalek, del pueblo de Amalek. Cuando Netanyahu dice, tenemos que cumplir con el anatema, el anatema significa condena, significa que tienen que cumplir ese anatema con el pueblo palestino que vive en la franja de Gaza, donde los israelitas que cobran todos los meses buena plata del Estado de Israel, le han cerrado las fronteras y la gente no tiene dónde ir a salvar su vida, dónde salvar su vida. Para que tenga una idea, podemos decir que la franja de Gaza es una ciudad, como puede ser Lanús o Ramo Mejía, y que ha sido destruida, los escombros más altos tienen tres metros de altura, debajo de los cuales hay resto de niños, de bebés, de mujeres, de todo tipo, de hombres, de todo tipo, pero toneladas y metros, como cinco metros de escombro, debajo de los cuales están los cuerpos de esta gente. Si algunos ven algunos videos de la zona, de esas horas se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Han destruido una ciudad completa, con el pretexto económico, geoeconómico también, de que en la costa del litoral del Mar Rojo, con la franja de Gaza, hay un depósito de gas para 500 años de explotación, etcétera, etcétera. Esta es la situación que se vive. Otra de las aventuras sionistas que estamos viendo en estas épocas, que me refiero también al secuestro del chico este de Corrientes, de Loan, es la, promovido por el anglosionismo, es la pedofilia y el abuso sexual infantil. APA, que es la Ciudad de Psicología Norteamericana, América, de Soros, de la Open Society, de la Sociedad Abierta de Soros, de la Fundación Soros, es un escalón del sionismo cultural cada vez más cerca. Hay tanta luz progresista y sionista, que muchos no logramos verla. Antes de analizar esta basura, debo confesar algo que soy, yo soy un dinosaurio, ¿no?, con respecto a esto, un pasado de moda y un jodido humano, anticuado que no entiende ni puede entender la basura psicópata y patológica de adaptarse a estos nuevos tiempos de libertad cultural hecha a medida de Soros, de George Soros, el tipo que declaró que odia la normalidad. Esto es puro made in Soros. He reflexionado qué es lo que está mal. Digo, yo estaría mal, yo, ¿no? Y digo, pido entonces una psicóloga multicultural, anglosionista y empoderada que me pueda ayudar. La ventana de Overton en la cultura, que es la doctrina de Soros, el esquema de ventana de Overton dice lo primero. Primera etapa, tenemos que ir de lo impensable a lo radical. Segunda etapa, de lo radical a lo aceptable. Tercera etapa, de lo aceptable a lo sensato. Cuarta etapa, de lo sensato a lo popular. Y quinta etapa, de lo popular a lo político. ¿Se entendió? De lo impensable a lo radical, de lo radical a lo aceptable, de lo aceptable a lo sensato, de lo sensato a lo popular, y de lo popular a lo político. La ventana de Overton, que es la doctrina de Soros, de la Open Society, no se puede imponer, no puede imponer una agenda de la noche a la mañana. Pero sí, se puede ir escalón por escalón, poco a poco, a cuentagotas, como empezó el Congreso de Gobernaría Progresista, allá en 2002, en la ciudad de San Francisco. Y que contó con cinco dirigentes, que eran los que querían ungir a uno de ellos, desde Reutemann, pasando por todo el mundo, hasta llegar a esta cuestión. Así que, la agenda accionista ya ha demostrado sobre la pedofilia o el abuso de menores, con propaganda y falsas noticias, o fake news, de que la pedofilia y la pederastría ya no son trastornos psicológicos graves, sino retos culturales a reflexionar y normalizar. Y así, han comenzado a realizar buenos negocios, con el aborto primero, con una red de observatorios especialistas, que habiendo firmado convenios con los países que legalizaron el aborto, atienden a sus mujeres gratis. Eso es la Fundación Sociedad Abierta de George Soros, de la que también cobra estipendios, que son Miriam Bregman, un montón de dirigentes que son de extrema izquierda y compañía, están todos alineados por esta gente. Es la Fundación Open Society de quien ha declarado públicamente que odia a toda la humanidad George Soros y su descendiente Alexander Soros, de 38 años, hoy de novio, a punto de casarse con una mujer de 49 años, Uma Abedie, y han declarado que jamás van a tener hijos, que no les interesa tener hijos. Con la que no piensa tener hijos, Uma ha sido, y es mano derecha, y para esta señora es una hija adoptiva, más importante y coordinadora política de Hillary Clinton. Esto es anglocianismo puro al más alto nivel. La normalización psicológica. Aquí tenemos, y vamos, quiero escuchar antes de seguir, un breve, un breve, este audio de Monseñor García Cuerva, por favor, si lo tenés en punta. Pero bueno, al baile no llamaron. Y lo otro que pensaba, y ya para ir terminando, que hoy, que celebramos la vida del general Perón, creo que está bueno volver a beber de la propia fuente. Alguna vez, cada uno de ustedes dijo, me quiero dedicar a esto. Alguna vez, cuando éramos adolescentes, dijimos, me gusta el peronismo. Alguna vez, cuando éramos chicos, dijimos, yo quiero militar. Y está bueno volver siempre a la primera fuente, al primer amor. Acordarse cuando lo que nos gustaba era salir a pegar carteles. Cuando lo que nos gustaba era salir a laburar por los demás. Cuando poníamos plata del propio bolsillo. Para poder comprar la yerba, para poder tomar unos mates en la reunión de la unidad básica. Me parece que lo que no podemos perder tampoco, y estas fechas son buena ocasión, es volver al primer amor. Como cuando pasaron muchos años y celebrás tu aniversario de casado. Hay días que decís, ¿qué hago al lado de esta? Pero seguro que hay otros días que te acordás de esas veces que se eligieron. Y volviendo a beber del propio pozo de ese primer amor, recobrás fuerzas y seguís adelante. Yo les propongo que hoy cada uno pueda volver a ser memoria de ese primer amor. Sí, volver... Esa primera vez. Algunos habrán sido... Volver al primer amor significa volver a ese peronismo humanista, popular y cristiano. Y no, como dijo alguna vez Cristina, será tan bueno mi gobierno que hasta George Soros vino a invertir al país y se compraron el Banco Hipotecario Nacional y hoy tenemos un déficit habitacional abrumador. Digo, esta ideología que hoy ha tomado la academia, vea, el financiamiento principal de este proyecto de ley, o sea, de autorizar de que la pedofilia y la pederastía no sea un delito infiltrado por la APA para la Asociación de Psicología de Norteamérica hace dos años, hace dos décadas por el lobby yonista de Soros. Es una bestia declarada de la humanidad este animal. No puede ser esta bestia que pueda marcar esta gente. Aquí tenemos un claro ejemplo de las contradicciones claras de nivel disciplinamiento del lobby yonista que ha impuesto, por ejemplo, la Universidad de la Academia de Ciencias Médicas de Psiquiatría y Psicología de Estados Unidos. Los han sometido y están trabajando sobre la ley para declarar que esto no es un trastorno psicológico, psicopático, que no es una patología sino es un tema cultural en el que toda la vida y toda la historia de la humanidad se practicaban esas relaciones con niños, con una persona menor que no tiene ni una madurez física ni psíquica para establecer ningún vínculo de relación sexual con una persona mayor. Ya, por eso pasé un poco el audio de Monseñor García Cuerva con el compañero García Cuerva para volver un poco al primer amor a ese peronismo humanista, popular y cristiano que nos caracterizó a la Argentina y dejarnos de joder con estos inventos de psicópatas que no tienen otra cuestión de que eliminar ir suprimiendo llevar a cabo un plan de supresión biológica empezando siguiendo por los chicos encontrar la LOA ahí publicó un compañero de una radio hizo un buen video de todo el sistema de gobernabilidad sionista que tiene corrientes empezando por Valdez su gobernador y cómo están atados ahí cuando este estúpido de Javier Millet dijo que no hay problema en vender niños a ver si se entiende bien por donde viene la película no tienen problema en vender niños si hay que vender órganos niños se pueden vender es aceptable culturalmente por este psicópata es aceptable entonces estos boludos de corriente pensaron que hacer toda una campaña publicitaria con un montón de imbéciles de esclavos psicológicos como son los periodistas que siguen que dicen no la Odelina fíjense lo que dijo la Odelina no pero la hija del otro están tratando de ver como como condenan a los perejiles cuando el negocio pasa por otro lado empezando por la cabecera que es el gobernador Valdés de la provincia de Corriente hay que descabezar ese gabinete y investigar y someter a toda esta basura porque a este chico se lo robaron para estas redes ¿se entiende bien? ¿si? ahora si vos ves las redes yo estoy recibiendo mensajes otra vez hablábamos con Margarita Brain de la asociación civil de madre de víctima de redes de trata y la verdad que cuando me dijo Omar esta gente se provee de toda la gente humilde la gente más vulnerable que tiene en nuestro país y yo pensé que digo bueno pero también le puede tocar no, no pero en la materia prima que esta gente busca para esta basura para estas redes patológicas es casualmente la gente humilde y además condenan a los mismos pares de su propia ciudad para crear más conflicto de división para tener mejor acceso a la mercadería que ellos buscan la materia prima que son los niños pongamos atención porque esto merece una condena absoluta y yo no sé hasta cuándo vamos a seguir con la lucha política no sé hasta dónde cuál va a ser el límite de la lucha política sin caer en la fantasía de ninguna cuestión pero sí tal vez en algún momento tengamos que abrazar la lucha activa y dejar la lucha política bueno veremos cómo sigue esta película les mando un gran abrazo les habló Marseijo gracias Ailín por la por la puesta la operación la puesta al aire la musicalización y los espero el próximo viernes a partir de las 13 de 13 a 14 perdón de 14 a 15 perdón de 13 a 14 de 13 a 14 me confundí dar los horarios y hace rato no venía estuve con alguna nana de 13 a 14 en los números de Perón como cada viernes en esta querida radio y familia militante que es Radio Rebelde muchas gracias hasta el próximo viernes y no se olviden que este martes de 15 a 17 obviamente con justicialismo peronista y vamos a seguir con este tema hay que seguir golpeando con este tema que es muy importante aclarar a los compañeros meterle luz a este tema que es importante se trata de nuestra población de nuestros chicos y de un sistema que no puede estar gobernando la Argentina ni tampoco Estados Unidos Dios quiera que este cambio de gobierno de los Estados Unidos le ponga un poco de luz a la fe al humanismo popular y cristiano como tiene el peronismo no sé tal vez es una idea tal vez es mi imaginación pero no podemos seguir este seguir viviendo con esta maldad con esta banda de asesinos muchas gracias hasta el próximo viernes los números de perón el perón económico el accionariado obrero después de derrumbar el valor de la moneda a favor del pueblo y en contra de la deuda externa porque mientras los mercados están cayendo mi amor por vos continúa creciendo y con alta rentabilidad el perón económico y la familia el perón económico y el jubilado el perón económico desde la niñez hasta la ancianidad los números de perón las mae los números de perón agar en contra los números de perón el perón económico